Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebremos la Eucaristía por las intenciones, el trabajo pastoral que se va a desarrollar en la Semana Santa. Pidamos al Señor para que en ella, en ese trabajo pastoral, cumplamos con el mandato del Señor. Hacer que muchos dispersos se congreguen, se acerquen al Señor y sean una sola iglesia, sean una comunidad de fe y de amor en el Señor. Oramos al Señor por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan y que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad. Por las personas que vienen a orar a esta Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por las intenciones de todos ustedes que a diario rezan el Santo Rosario. Pidamos por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la Tierra Santa y en Venezuela. Por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José en esta novena. Y pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Monseñor Horacio Rosales. Por todas nuestras intenciones. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis Cuando Dios se apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque he constituido, te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hicieran. El Señor nunca olvida sus promesas. honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, como creyentes, en el Señor estamos en este tiempo de la cuaresma, hacer que la promesa del Señor se cumpla en nosotros. la promesa que nos dice hoy el libro del Génesis, la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que también le dijo al pueblo, ¿verdad, Egipto? Los voy a sacar de allá, de la esclavitud del pecado, para que yo sea su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Ese mensajito tan bonito lo escuchamos el pasado domingo en la misa. Y es importante poder pensar un poco sobre el que significa que Dios sea para nosotros. Yo seré su Dios. ¿Qué implica eso? Pues pensar en quién es Dios. Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo, Dios tiene poder. Significa de que pues puede contra nuestra debilidad, contra lo que humanamente nosotros no podemos alcanzar. De modo que si nosotros como nos dice el Evangelio permanecemos fieles a la palabra, no moriremos. Porque permanecer fiel a la palabra, ahí es la promesa que Dios ha hecho con su pueblo. La promesa que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. La palabra es la promesa. La palabra de Dios tiene poder y la palabra se cumple, se materializa en nosotros cuando nosotros somos su pueblo. Es decir, ahora, ¿qué implica ser nosotros pueblo de Dios? Pueblo para Dios. Pues significa, querido hermano y hermana, lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, lo que escuchamos en el Evangelio de ayer, ayer nos decía el Evangelio, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y mire lo que hoy nos dice el Señor, yo les aseguro, les aseguro, esa es la promesa, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Pero, ¿en qué muerte pensamos? En la muerte que algún día nos va a tocar. Y esa es la muerte, no morirá para siempre. Vamos a morir de este mundo, pero vamos a vivir a una vida mejor y por eso, eso es lo que dice Jesús, no morirá para siempre. O sea, van a tener una vida mejor de la que ya tienen. ¿No? Y por eso el Señor, ¿qué nos dice? Que creer, ¿verdad? Es no dejar morir la esperanza, creer es no dejar morir la misericordia de Dios, creer es no dejar morir la alegría, la paz, que hemos encontrado permaneciendo fieles al Señor, cumpliendo con la promesa. Entonces, ya vamos, ¿verdad? Presurosos a vivir la Pascua, a vivir la Semana Santa, con una serie de, digamos, actividades litúrgicas, que no podemos solamente quedarnos con lo que, muy bonito el Viacrucis, eso tan hermoso, eso, a Cristo lo azotaron muchas veces, eso parecía real, porque a veces nos quedamos con eso, no vamos a quedarnos con la palabra, fieles a mi palabra, dice el Señor, y fíjense que, ¿por qué dice esto Jesús? Porque los judíos, muchos creían, muchos escuchaban, creían, pero pocos eran fieles, ¿y por qué no eran fieles? Ah, porque si usted es fiel, ¿verdad? lo vamos a castigar, ¿no? Usted va a tener consecuencias, entonces debemos estar, ¿verdad? callados, ¿no? de lo que hemos escuchado, de lo que hemos creído, y la fidelidad, la fidelidad no es, no importa lo que esa fidelidad a esa palabra me traiga como consecuencia, fíjense que los discípulos y ya lo veremos en la semana santa, el domingo de Ramos, el viernes santo, los discípulos, bueno, todo lo que lo acompañaron, ¿verdad? creyeron, pero cuando agarraron a Jesús para crucificarlo, para condenarlo a muerte, ¿qué hicieron? se dispersaron, ahí faltó la fidelidad, ¿no? pero después de la resurrección, ¿verdad? la promesa, yo seré su Dios y le voy a dar muerte al pecado, entonces, ¿qué hicieron los discípulos? se volvieron a congregar en una comunidad, se buscaron unos con otros, se reunían en la fracción del pan para ser fieles, de modo que al Señor pidámosle que nos dé fidelidad, celebramos muy bien la semana santa, así va a ser, van a ser una semana santa muy bonita, en cada una de las parroquias, comunidades, aquí en Radio Natividad, con las diversas actividades litúrgicas, pero después de eso, ¿qué viene? la fidelidad al Señor, la fidelidad a Dios, y por eso, pues, yo pedí al Señor, ¿verdad? que nos ayudara a permanecer fieles, ¿no? a que podamos congregarnos, a que muchos dispersos se congreguen, y al congregarse les sean fieles a Dios, porque nos falta eso, nos falta fidelidad, fidelidad a su palabra, para tener esa vida que tanto debemos estar anhelando, debemos estar buscando, seguramente que querer recibir del Señor, que la Virgen nos ayude e interceda por nosotros para que nosotros como ella, que fue fiel, ¿verdad? a la palabra, al mensaje de salvación, seamos también nosotros fieles a la palabra que día a día el Señor sembrará en el corazón, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, gloria al Padre, a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia, pidamos al Señor para que en este tiempo como Iglesia, en las diversas actividades litúrgicas, fomentemos la integración, fomentemos la misericordia de Dios para que muchos dispersos se congreguen como lo hacemos nosotros, roguemos al Señor. cuidamos al Señor por las intenciones que hemos puesto ante el altar de Dios, por los que nos siguen por la radio, por los que vienen a esta casa de oración a orar, por el bienestar de Radio Natividad, por las intenciones de todos los que participan en el Rosario, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en todo el mundo, en Venezuela y por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José y en esta novena que hemos venido realizando, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Olméndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, por todos nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino, que es la promesa de Dios, la promesa de Jesús, convertir ese pan y ese vino en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su fidelidad para mantenernos fieles a su palabra. Eso que te doy Es vino y pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, póngala en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre de todo poderoso. Señor, tú que con un solo y único sacrificio, el de tu Hijo, redimiste a tu pueblo y lo adoptaste para siempre, concede los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos del mundo a tu Espíritu Santo, admirable constructor de la iglesia por la abundancia de sus dones, y autor de la unidad, el cual habita en sus hijos de adopción, santifica a toda la iglesia y la dirige con sabiduría. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo, y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, bendito es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Del Padre Stephen Harney, Monseñor Olméndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Miren todos aquí está Jesucristo Él es el cordero de Dios Él es el cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entes en mi caso Una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Gusto y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso a los que lo buscan Los hermanos que nos siguen por la radio No pueden comulgar Y quienes también están aquí presentes No pueden recibir la comunión Les invito a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Conocí una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo que él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Y qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Y qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Te puedo ayudar ¿A quién soy Señor? ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Por la familia Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Porque Nos mantiene fieles A su palabra Damos gracias a Dios Por esta Eucaristía Que nos hace Entre fieles discípulos En silencio Demos gracias Gracias Todos los que participamos De un mismo pan Y de un mismo cáliz No obstante ser muchos Somos un solo cuerpo Somos un solo cuerpo Como uno solo Es el pan Decimos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Señor Que esta Santa comunión Que hemos recibido Signo de nuestra fraternidad En Cristo Realice la unidad En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Este Próximo El lunes santo Tendremos Se regresará Una jornada De confesiones Al frente De la catedral De San Cristóbal Así que Para vivir ¿Verdad? Una bonita Semana Santa Y ser fieles Al Señor Ojalá que Podamos acercarnos A la conversión A la reconciliación A la reconciliación En la confesión Habrán Habremos Un gran número De sacerdotes Confesando El jueves santo En los alrededores De la catedral De San Cristóbal El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén La alegría De que Dios Nos ha hecho fieles A su palabra Podemos ir en paz Dios De corazón Te doy Las gracias Dios Eternamente Gratitud Tendré Como he de Pagarte Dios Tanto bien Que me has hecho Gracias Dios Gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén Gracias Gracias